El patrimonio cultural es, según la Unesco, un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se hereda del pasado, se crea en el presente y se transmite a las futuras generaciones para su beneficio. Activo fundamental de la cohesión social, el avance socioeconómico y el desarrollo sostenible, el patrimonio cultural es un recurso único, no renovable y localizado. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha creado la Plataforma Temática Interdisciplinar Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad, PTI País, para abordar el estudio, la conservación y la difusión del patrimonio cultural tangible o material de España. Los bienes culturales tangibles suponen un testimonio histórico y cultural clave, de ahí que la Unesco los considere bienes inestimables e irreemplazables que las sociedades deben salvaguardar. Para ello es necesario impulsar la investigación científica y técnica interdisciplinar en ciencia del patrimonio. Tres son los grandes retos que aborda la Plataforma. Desarrollar investigación interdisciplinar de alto impacto para la conservación del patrimonio cultural material de nuestro país. Garantizar el acceso al conocimiento sobre ciencia del patrimonio cultural tangible y promover la transferencia a la sociedad de la tecnología y el conocimiento generados. Estos desafíos están alineados, entre otras iniciativas, con las misiones de investigación del programa Marco Horizonte Europa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Nuestra misión es impulsar la transferencia a la sociedad del conocimiento sobre la conservación y restauración del patrimonio cultural tangible. Ese es el objetivo fundamental, basándonos en todo el conocimiento y toda la actividad generada en una trayectoria de más de 20 años de colaboración entre grupos en un ámbito interdisciplinar. Diez grupos de investigación del CSIC procedentes de centros como el Instituto Química Física Roca Solano, el Instituto de Geociencias, el Instituto de Historia o el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, científicos de otras instituciones de conservación y gestión del patrimonio, y un total de 36 entidades asociadas, entre las que se encuentran centros educativos, museos, archivos, así como empresas afines, trabajan juntos en el marco de la PTI País. Procedentes de distintos ámbitos y disciplinas, estos agentes colaboran sinérgicamente en el desarrollo de capacidades conjuntas, la adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de soluciones innovadoras para una mejor comprensión del patrimonio cultural y su conservación de modo sostenible. Abordamos estudio del patrimonio tangible en todos sus aspectos, bienes de tipo arquitectónico, esculturas, patrimonio material, pinturas, colecciones arqueológicas, etc. Todas estas capacidades nos sirven para diseñar nuevos materiales de conservación y restauración, abordar problemas de restauración, por ejemplo, eliminar biodeterioros sobre distintos tipos de sustratos. La PTI País cuenta con un conocimiento experto, técnicas, instalaciones y metodologías que pueden ser empleadas en caracterizar, diagnosticar y mitigar la degradación de los materiales y de los bienes culturales. La plataforma ya ha comenzado a producir resultados innovadores que están siendo transferidos al ámbito de las industrias culturales y de la conservación del patrimonio. Yo podría citar muchos ejemplos, como puede ser la formulación de tratamientos avanzados para la conservación o para la limpieza de bienes culturales, algunos de ellos basados en desarrollos de nanomateriales, de nanotecnología. Aplicación de técnicas no destructivas que se pueden desarrollar in situ, que pueden ser portátiles amigables para el usuario, basadas en el uso de haces de luz, como láseres o rayos X, o bien técnicas que se desarrollan en laboratorios fijos basadas, por ejemplo, en el uso de haces de iones. Aparte de culminar en el desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas, la actividad investigadora y el liderazgo de los grupos del CSIC que participan en la PTI País, servirán para evitar la fragmentación, la duplicación de esfuerzos y el aislamiento de los equipos de investigación, factores que hasta ahora han dificultado el aprovechamiento de las ventajas competitivas de la ciencia del patrimonio en nuestro país.